Hola a todos, yo soy Yacha y sean bienvenidos a un capítulo más de Batman, de Lego Batman, perdón, estamos aquí en lo que sería la Baticueva, ok, si mal no recuerdo, pues, teníamos que venía Brainerg a lo que sería la tierra, así que vamos a cambiarnos de traje, cambiarnos de traje dije, y vamos a, vamos a ver, por aquí, perfecto, tengo unas piezas aquí, aquí y aquí. Y tengo que presionar la A, sería este, ok, y aquí, perfecto, no hay otra, ¿no? Ok, el botón, muy bien, esto carga, esto, presionamos la B, bueno, vamos a cambiarnos la ropa, aquí está, perfecto, sacamos eso, y tenemos un traje, que no sé para quién será, a ver, con Batman, perfecto. ¿Traje de qué? Potencia. ¿Qué es eso? Oh, perfecto, 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 perfecto. Ok, con este, nos ponemos el traje para recoger las piezas, no, no, no era eso, ponemos otra bomba por aquí, por aquí también, todo esto, no, puso otra bomba. Ok, bueno, vamos a ver, tendríamos que construir una bomba por aquí, pero, ok, aquí estamos. Perfecto, perfecto, estamos mejor, estamos mejor que la primera vez, a ver, aah, toma, si, sube, uh, si, perfecto. Vamos por aquí, más moneditas, destruimos más cositas, uh, 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 más monedas, más cositas. ¿Esto qué es? No sé. Ok, mientras uno está aquí, el otro podría cruzar. Uh, 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 vente para acá, Batman. Nos ponemos el traje censor, y nos volvemos invisible, no, así no. Ok, visible, cruzamos. Tenemos como un traje por aquí. Otra más por aquí. Vamos a ponernos este. Ponemos una bomba por aquí. Explota esto, nosotros activamos una palanca que hay aquí. Choco, 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 se apaga. Perfecto. Y así, pues, Robin puede pasar por un traje extraño que haya ahí. Vamos a ver. No, Robin, para acá. Perfecto. Robin, traje de tecnología desbloqueado. Es que se vendrá ese traje. Uh, se ve cool. Ok, al parecer tenemos que ir por ahí. Vamos a ver. Un peso de rompecabezas aquí. Vamos a ver. Presionamos la B. Este. Este, este, este. Este. Y... El verde. Muy bien. Ahora sí lo entendí. Es una nave espacial. Su composición indica que procede de más allá del sistema solar. Deberíamos contactar con el detective marciano para estudiarla desde la atalaya. Sí. Llámalo por el comunicador de la Liga de la Justicia. Ah. Ya. Claro. ¡Eso fue idea mía! ¡Maravilloso! ¡Eso! Has cambiado de opinión sobre mi idea. ¿Vamos a salir? Pero señor, ¿y sucede? Si es su favorita, y le he quitado la corteza. No creo que le entusiasme la comida. No. 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 Señor Bruce. Escuche. ¿Qué le ha sucedido? No sé, Alfred. ¡Cuidado! Muy bien. Bueno, como podemos ver... Batman se ha vuelto loco, por decirlo así. Porque ha caído bajo el control de Brain. Aprovechar a Alfred para que destruya todas estas cositas. Y así, pues, obtener todas las moneditas que podamos. Al mismo tiempo piezas o cosas por el estilo. Vamos a destruir todo esto. La verdad que Brainak, desde que empezó a tomar el control, pues... Ha estado... Empeorando las cosas. Primero comenzó con los linternas. Así que... No se acuerdan. A ver, en el futuro pasado. Ok. Tú no puedes destruir eso. En serio. No puedo hacer nada por aquí. Ya me quedé sin push. Por aquí. Allá arriba tenemos a Batman. A ver, cogemos esto. Ok. Aquí tenemos como un... Panel. Miradilla con esta piecita. Vamos a recoger esto. Ah, esto también se puede destruir. Perfecto. Más moneditas para mí. Y... Aquí tenemos... Ah, no. Esto no era un panel. Bueno. Vamos a subir por aquí. Aquí está Batman. Tenemos que tener cuidado de él. Andar tirando las bajas a los locos. Y... Ya me queda una sola vida. Cuidado. Cuidado. Perfecto. Más monedas. Otra silla. Afuera de aquí. Más monedas. Más moneditas. Vamos a destruir esto también. Más moneditas. Muy bien. Y ahora... Pues no sé qué vamos a hacer. Con Robin. No creo que con este traje me sirva. Debe ser con el traje... Este de aquí arriba. Provisión. A ver. Vamos a dejarlo un buen tiempo. Ah. ¿Quién lo apaga? Ok. 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 Me gusta eso. Alfred es algo productivo a pesar de todo. Perfecto. De todas estas cajas. No quiero cajas. No quiero piezas. No quiero cajas. No quiero nada. Ok. Perfecto. Esa era la solución. Más fácil. Imposible. Ok. Tiramos al otro lado. No. Vamos aquí. Disparamos. Disparamos dije. Subimos. Nos cambiamos. Abanzamos. Perfecto. Oh. Shit. Toma. Muy bien. Ahora nos vamos para este lado. Ok. Ahora nos toca ir para el otro lado donde estábamos ya. Intentando subir todo lo que ya habíamos pasado. Ah. Ok. Aquí era donde nos explicaban que él pasaba por las llamas. Para nada. Porque ya habíamos pasado. Ok. Y aquí. Cuidadito, Albert. Cuidadito. Aquí. Y aquí me imagino que tenemos que construir algo. Perfecto. Eso era lo que nos faltaba hace rato. Pero, sin embargo. Dice que necesito de Robin para hacer la pieza. Ah, ok. Es que me falta esta. Muy bien. Conectamos ahí. Se apaga. Ok. Ok. Esto. Perfecto. Pasamos con Batman. Otra bomba. Otra bomba. Vamos, 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 vamos. Oh, shit. Perfecto. Y termina así como que... Oh, soy el héroe. Muy bien. Y ahora me imagino... Que nos quitará estas piezas de aquí. Estábamos intentando quitar al principio. Tendremos que construir algo. Por aquí. Perfecto. Una pantalla. A la cual me imagino que eso lo puedes hacer tú. Ok. Sale un puente. Tenemos acceso a Batman. Vámonos. Vamos, Batman. ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? Vamos, Batman. Suelto. Ya no podemos hacer nada. Traje de iluminación. Perfecto. Uh, se ve cool. Lo que parece Pikachu. Aquí, ¿qué hacemos? Ah, ok. Aquí me cargo. Y nos vamos. Fuera todas estas piezas. ¡Batoordenador! Código de protocolo de emergencia SJB-99. Protocolo verificado. Neutralización no letal de intruso. Identificada amenaza. Batman. No le harás daño. Afirmativo. Misiles atordidores. Sistema fijando al sujeto. Iniciando el procedimiento de defensa. No. No le sirvió mucho la idea del Robin. A ver. No le sirvió mucho la idea del Robin. Por aquí. Por aquí. Aquí creo que guardamos. Muy bien. Describimos todo esto. Por aquí. No puedo destruir esto. Por aquí. Por aquí. Una pieza aquí. Una pieza para acá. Traje de este. El Bat Barco, señor. No es momento de ir de pesca. También tiene armas armas. Debería servir para parar al Batmobile. Ok. Ok. Que bonito. Ok. Vamos a montarnos entonces. En el Bat Barco. Aquí. Y... Aquí. Bien. No. Creo que no fue muy buena idea. Adiós a esa idea. Se escapa, señor. Bueno. Si usamos los bohetes. Pero de manera distinta. Vamos a irnos por ahí. A ver. Que nos tenemos que encontrar. Nada. La Batimoto. Batimoto. Lo paramos aquí. Lo paramos aquí. Lo paramos aquí. Y... Pasamos por aquí. Lo construimos. Perfecto. Ah. Ok. Genioso. Perfecto. Vamos a montar todas estas moneditas. Todas estas que Robin se deja atrás Porque debe ser que es monólico Y aquí me debería aparecer la moto Me imagino Para acá Alfred Subimos Ah ok, aquí está la moto toda desarmada Vamos rapidito Vamos Por aquí tenemos más Y aquí me imagino Que construimos lo que sería la moto Así me da Y nos falta Esta pieza aquí Esta pieza me imagino Que no la podemos abrir todavía Vamos a ver Toma 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 Pues Creo que no funcionó tampoco Creo que nos quedamos sin Bat-Nable Debemos hacernos con la Bat-Ala, señor Es la única forma Bat-Ala Ok ¿Qué más va a sacar ahora? Construimos algo aquí Perfecto Perfecto Otra R por allá arriba ¿O será por aquí que tenemos que ir? Ok Vamos a ver D Él pasa Él pasa De por aquí Perfecto Recalmo estas monedas Él abre un puente Ella no me diga que tengo que regresarme todo eso Porque la verdad es que está a la vida Pero no sé que hay del otro lado Se llamaba Vaya Vaya Adiós a la única oportunidad El ordenador de reserva, señor Oh, cierto ¡Cordenador de reserva! Ok Piezas Por favor Vengan para acá Vamos a recoger todas las piezas posibles Recuerden que él recoge Las verdes y las rojas Creo Verde roja y amarilla Ok Recogemos todo esto Todo esto Y Aquí también Vamos a ver No sé ni cuántas tengo Pero en el cabo 25 Espero que tengamos lo suficiente Y tenemos el ordenador de reserva Por aquí Quizás no tenemos que ir para allá What the fuck Ahora nos vamos a Tron Ahora somos parte de Tron Se puso interesante Se puso interesante Por aquí Por aquí Tercera pieza Perfecto Y sale Directamente Para Allá, ¿verdad? Sí Justamente cayó Donde yo quería ir Donde me estaba preguntando Si tendría que ir Ah, perfecto Revisa el equipo Desde que el señor Bruce Decida destruirla Ah, metámonos una batalla Así que me van a quedar Un montón de cosas Por hacer Pero bueno Vamos a destruir a Batman Vamos a detenerlo De una vez por todas Un montón de cosas Muere, 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 muere Muere, muere, muere Deligro Brindaje traspasado ¡Dios! 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 ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No sabía que podía hacer eso! ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué es eso? Nunca he visto a Bruce comportarse así. Debe de haber algo por su mente. Bueno, vamos a guardar aquí. Vamos a dejar el capítulo de hoy hasta aquí. La verdad es que me está dejando sorprendido lo de Batman, que esté ahora poniéndose este tamañote con murciélagos y todo. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que te haya gustado el capítulo de hoy. Si es así, recuerda darle manita arriba para apoyar la serie y que sigamos poniendo muchos más capítulos. Recuerda también compartirlo y comentar el video. Nos vemos en la próxima. Esto ha sido todo por ahora. Yacha se despide. ¡Sayonara! Espero que el señor Bruce no se haya enfadado por usar el Batmobile para hacer la compra.